Después de que Mando fuera capturado y Bokatan lograra escapar de la base imperial, Aswops pedirá ayuda a sus refuerzos para acabar con los Dark Troopers. Con la ayuda de Grogu y Ar-5, Din Yarin logrará escapar de sus captores e irá en búsqueda de Moff Gideon, descubriendo a su paso que su enemigo había creado clones de sí mismo alterados para ser sensibles a la fuerza. Sin embargo, estos son destruidos, todo esto mientras Bokatan descubre que los búhos nocturnos han cultivado el planeta para que sea habitado. Al llegar los refuerzos, todos los clanes se agrupan y atacan la base imperial, donde Mando y Grogu se encuentran en una intensa batalla contra Moff Gideon y los soldados pretorianos, batalla a la cual se unirá a Bokatan para vencer a su enemigo en común. Después de la gran pelea, en una ceremonia muy conmovedora, Mando adoptará a Grogu como su hijo, convirtiéndose en aprendiz, ceremonia en la que también Bokatan encenderá la gran forja, símbolo del resurgimiento del pueblo mandaloriano. Finalmente, y con la satisfacción del deber cumplido, maestro y aprendiz ofrecerán sus servicios a la nueva república, pero antes disfrutarán de la paz y el descanso que no habían tenido hace mucho tiempo, pues el camino así es.